Sigue nevando, sigue nevando aquí, no, pues de hecho no vamos a salir el día de hoy, está muy intenso, hace mucho frío y esta es una cosa muy rara, está nevando aquí, no necesitamos ir a Estados Unidos ni a ningún otro lado, aquí está nevando, miren cómo están los árboles, no necesitamos ir a todos los árboles, no necesitamos ir a todos los árboles, donde podrían ser todos los árboles. ¡Gracias!